Carlos Vareiro, desde Araujo Cueva, Tecobio. Ay, Pumamba, ahí no leía. Va, ahí coimila, pujante, localidad de Santa Rosa, mi Araujo Cueva, Ginández. Pumamba, ese, a Pumamba, Ginácona. Va, es la, mandioquero, ¿quién? Vaya, peco la pama, un millón, o sea que, peco la pama, la, a mil elquilos, a, bebe, ¿quién? Va, no le avisa, ahí, va, bebe. Tecomba, ¿él oí coa? La, sucio, ¿qué habla? Eh. No, ah, da, ahí, pues, tengo la firma de acuerdo, un ba, bebe, bebe, la, eh, voy a comienzar el proceso, bebe, ya. Eh. Da, ahí, pues, ¿y me va, bebe, chón? No, da, ahí, pues, te dije, eh, ni, es la patroa, me está grabando por Wandy, oí. O, 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 oí, la precio, a 900, lo, oye, ve, ha, un perro, de, ha, o, o, o. O, o, oí, la, gobierno va a crear el vehículo. Hmm. O, 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 o. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Y ya por mi tema, miami, la Higatomancha. Oigan, miami, es el productor campesino. O sea, luego, ya, pues, ya, la... Siempre con la productor, o sea, anda a gente, me dice, oimba, es vende, ¿vale? O sea, cuando es que oimba es vende, yo te digo, a la... Mandi chupeteo, mia, opama. Haber mandi, o año, este o la rueda de renta, ya, de coa con este, hoja... O sea, mío, ya procuramos que sea pez, y preso, Higatomancha, Ese, ya, 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 ya. Exactamente, exactamente, ya, justamente, como pez, Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, don Carlos, cualquier cosa que no habría visto a mí. Hoy me da tanto. Dale, hoy va a liar. Dale. Fuerza, don Carlos Barreiro, dirigente.